Hola que tal mi gente, te habla John G, el colombiano de la radio aquí en Long Island en la fiesta 98.5 y bueno le cuento que esto estuvo espectacular, la parada número 49 aquí en Long Island celebrando nuestro orgullo latino, toda gozadera total, muchísimas gracias a toda la gente que bueno participó con nosotros y los esperamos el otro año, el otro año celebrando la parada número 50 aquí a lo largo de la quinta avenida y bueno tenemos a Ana María aquí con nosotros Ana María como estuvo la parada, la parada es fenomenal, es un día para disfrutar la cultura Puerto Rico y Colombia y El Salvador, aquí tenemos al Junior el tremendo de levántate, levántate tócate el pecho maldito, viva Puerto Rico, increíble mi gente los esperamos aquí el próximo año número 50 aquí con Long Island y por supuesto con la única emisora que representa a los latinos aquí en Long Island la fiesta 98.5 Le damos la bienvenida a la edición número 49 de la parada puertorriqueña hispana, esto es para ustedes señores y señores, disfrútenlo ahora me escucha mi amigo, yo te vengo a saludar, escucha, escucha Teatro y Alba Bruja con el Central Iceland High School students representing the youth of today Muerte al aplauso para adelante, losρώ pequeños, ellos son, parte de la comunidad y ayudan la comunidad día a día Puerto Rico, que en el comandero arriba, 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 y y los demás latinos estamos unidos hoy día celebrando el orgullo de una cultura muy orgullosa y muy bella estamos juntos en esto te presento el vice alcalde luis figueroa estoy orgulloso de estar aquí en este día tan lindo con el steve y phil ramos hoy vamos a ser oficialmente steve el latino puertorriqueño en el día de hoy adoptado puertorriqueño steve say a couple so proud to be here today in Brentwood for the 49th annual puerto rican day hispanic day parade this is such an awesome community it's so important part of our our county and this economy here and just great to be here with my good friends thank you puerto rican coalition for a better community ahora fuimos con el Central Island Fire Department fuimos los fundadores de esta parada y cada vez que marcho me siento más orgulloso de que un grupo de ciudadanos de diferentes nacionalidades nos unimos para hacer de este día una realidad así que machate para adelante que vamos y quizá el año que viene podamos todos decir una vez más que viva puerto rico y i i i i i i i i Más información www.más.org 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 Es un gusto estar compartiendo este día con la parada puertorriqueña hispana aquí en Brenguch Más información www.más.org 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 Más información www.más.org